Capricornio Somos Centro Atenea Espiritual. Continuamos con el curso, de ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de Correspondencia Astrológica de cada ángel, sus cualidades y funciones de Capricornio. El Ángel del Trabajo. Signo regido por Saturno. Del 22 de diciembre al 21 de enero. El Ángel del Trabajo te ayuda a que tus experiencias sean más significativas y duraderas. También te permite expresar y cumplir el propósito de tu vida. Con su invocación, puedes hallar todo lo que estás buscando. Sentirle el gusto a tu trabajo, tener empeño, tenacidad, realizar y concretar tus planes futuros. Cuando estudias, te concentras mejor y puedes obtener nuevas posibilidades en todos los campos de tu interés gracias a su presencia. El Ángel abre tus potenciales, por eso existe una coherencia perfecta entre tus deseos y tus acciones, para concretar tu realidad con éxito. Invocando al Ángel se recicla tu energía, y todo lo que consideras perdido puede milagrosamente renovarse con fuerza, entusiasmo, confianza y apertura mental. Cuando hay conexión con el Ángel se está abierto a toda la verdad. Hasta aquí, esta clase de la enseñanza de los ángeles el recuerdo de la maestra Alexis. Te invitamos, a que te suscribas, a nuestro canal de Youtube. Soy la maestra Estiria, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto.